Ganar vida, un espacio para cuidar lo más valioso, la salud. Bueno y ahora hablamos de la importancia de cuidar la médula espinal, que es cuidar nuestro sistema motriz y sensitivo. Y hemos invitado a un especialista, al doctor Gabriel Pauletti, especialista en neurocirugía de Instituto Médico Río Cuarto. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Vanina. Y para saber cómo cuidar la médula espinal, empecemos por lo que no queremos, que es una lesión de médula. ¿Qué es esto? Es una alteración de la función de la médula espinal, produciéndose un trastorno motor o sensitivo en el cuerpo humano. Doctor, ¿y cuáles son los síntomas de que se ha producido una lesión en la médula espinal? Bueno, si una persona tiene una lesión medular, por ejemplo, si tiene a nivel cervical, va a tener una parálisis de los cuatro miembros que se llama cuadriplejía. Si es una lesión a nivel del dorso, es una lesión que se llama paraplegía. El paciente está paralizado de las piernas para abajo. Doctor, ¿cómo diagnostican una lesión de médula? Bueno, eso hay que hacer un diagnóstico lo más rápido posible, en el cual se utilizan diferentes técnicas. Hoy se utiliza lo que se llama la tomografía con múltiples cortes, o sea, es un aparato que hace un estudio del cuerpo humano en términos de cinco minutos. Y tenemos la resonancia magnética que por medio de un campo magnético permite ver no solamente los cuerpos vertebrales, sino las estructuras, por ejemplo, los discos, la médula espinal, los nervios. Y entonces funcionamos las imágenes de tomografía y resonancia y hacemos un diagnóstico de exactitud. Con todo eso cuenta Instituto Médico Río Cuarto para hacer un diagnóstico rápido. Efectivamente. Y de eso depende la recuperación del paciente, ¿no? Acá, como decimos siempre, las neuronas o el tiempo es oro. Doctor, ¿y qué tipo de tratamientos para recuperar a una persona de una lesión medular ofrecen ustedes en Instituto Médico Río Cuarto? Sí, existe una multiplicidad de tratamientos, depende de la patología del paciente. Si es una lesión traumática, primero hay que estabilizar el paciente. Una vez estabilizado el paciente, mientras más rápido puede ser sometido a un tratamiento quirúrgico, mejor resultado uno va a tener. En el caso que sea un tumor cerebral, por ejemplo, que produce una lesión, también, mientras más rápido el paciente puede ser intervenido, más rápido va a ser la recuperación de su médula. Claro, cuando usted dice traumática, la lesión puede ser producida por un accidente, un accidente de tránsito, por ejemplo. Efectivamente. Tienes lesiones traumáticas, por ejemplo, cuando un accidente, normalmente lo que más vemos actualmente son las lesiones por accidente de auto, en el cual se produce un traumatismo, se lesiona un cuerpo vertebral y comprime la médula espinal. Por eso también tenemos heridas de balas y armas blancas últimamente. Y las no traumáticas serían, por ejemplo, un tumor en la columna, una malformación arteriovenosa o una hemorragia dentro de la médula espinal. ¿Todo esto es tratado en el Instituto Médico Río Cuarto? Es tratado en el Instituto Médico. Estamos formando un equipo multidisciplinario en patologías de columna para poder solucionar estos problemas. Doctor, ¿cuáles son los nuevos tratamientos que está implementando el Instituto Médico Río Cuarto en el cuidado de la médula espinal? Bueno, aparte de los tratamientos quirúrgicos normales que se están haciendo en todas las instituciones, nosotros hemos implementado ahora el monitoreo neurofisiológico de la médula espinal. O sea, mientras estamos haciendo la cirugía o el procedimiento quirúrgico, un neurofisiólogo va monitoreando cómo está funcionando la médula espinal. De esa manera podemos evitar que el paciente salga con un daño neurológico. Para cuidar nuestra médula espinal, ¿cuáles son las recomendaciones que usted nos puede dar? Fundamentalmente lo que podemos hacer es la prevención. Por ejemplo, para evitar un accidente, reducir al máximo la velocidad, que tenga una velocidad mínima como corresponde, usar cinturón de seguridad. Y si tenemos una persona accidentada, no moverla del accidente, sino llamar al 911 o al sistema de emergencia. Y en caso de un paciente que tiene un dolor de columna, y ese dolor no calma con los analgésicos comunes, ni con rehabilitación, es muy sospechoso que pueda tener una lesión como un tumor en la columna. También hay accidentes acuáticos, ¿no?, que provocan daños en la médula. Efectivamente. Cuando uno se zambulla, especialmente de cabeza, tiene que tener los recaudos que ese lugar sea adecuado para zambullirse. Doctor Gabriel Paoletti, médico especialista en neurocirugía del Instituto Médico Río Cuarto, le agradecemos muchísimo por ayudarnos, por enseñarnos a cuidar nuestra médula espinal. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Cómo contactarse con Instituto Médico en Río Cuarto está en la calle Hipólito Yrigoyen 1020. Y si no, a través de este número telefónico 358-46-79-318. Y si no, se puede solicitar turno a través de la web. Buscan Instituto Médico Río Cuarto. Buscan Instituto Médico Río Cuarto.